No, no puedo. ¡Oye! ¡Mira, mi amor! 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 ¿De quién me casó? ¡No, no puedo ver de aquí! ¡No, chuchundra! ¡No, chuchundra! ¡Me vas a la orilla, chuchundra! ¡Me empuja! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Afora! ¡No, no! ¡Para acudir! ¡Para acudir! ¡Para acudir! ¡Te chuchundra! ¡Ya, chuchundra! ¡Para acudir! ¡No, no! ¡No! ¡Para acudir! ¡Quéiendo con punto! ¡Para acudir! ¡Tampoco sólo! ¡Así, chuchundra! ¡Todos no hemos pendantado! ¡Para acudir! Si van a subir en mí, es tu best friend for it. Gracias por ver el video.